Muy buenas gente, yo soy su amigo Viri y estamos en otro capítulo más de Crash Bandicoot Insane Trilogy El día de hoy vamos a estar jugando Crash Bandicoot Cortex Strike Back, es decir, el regreso de Cortex Y a ver cómo nos va, sean bienvenidos, un saludote El saludo de los pájaros, vamos a darle Vale, después de que cayó Cortex, pasó esto Dios santo, estaré yo con un madrazote Un año más tarde, es decir, un año después de los reventos del primero What the hell? Doctor Cortex, para alcanzar toda la potencia necesitamos los 25 cristales esclavos restantes de la superficie Además del cristal maestro ¿Cómo vamos a conseguirlo si no nos queda ningún agente terrestre? Idiota ¿Crees que no sé lo que pasa? Si no nos quedan amigos en la superficie Tendremos que buscar Un enemigo Y ahí está nuestro famoso héroe Ahora hay un pequeño Crash, Crash, Crash Me he quedado sin batería Anda hermanito, haz algo útil y tráeme otra Vale, bueno, en este caso, esta es la hermana de Crash La otra, pues se supone que era su novia Hay un pequeño No error, sino Quiero pensar que es algo que en su momento no desarrollaron la gente O se les perdió el hilo del detalle a los creadores Y pues dejaron nada más ¿Cómo se llama? Dejaron nada más A la hermana de Crash La cambiaron por la novia Quiero pensar que fue eso Así que bueno, vamos a darle A ver hasta dónde llegamos En este primer capítulo De la segunda Del segundo juego de Carnes of Manicud Todo lo normal Eso es fácil Relativamente es el mismo concepto que llevamos del 1 Lo que sí va a cambiar es que ahorita Uy, huevón Va a cambiar que ahorita, pues Vamos a entrar a una cámara El tiempo, según esto Ok Vaya, vaya Pero si es Crash Bandicoot Bienvenido Siento haberte hecho venir tan bruscamente Pero supongo que hubieras rechazado una invitación por escrito Necesito tu ayuda Se raja la cabeza Hay cinco puertas a tu alrededor Detrás de cada puerta hay un cristal bien escondido Cristales como este Tráeme los cristales Crash Eso es todo Estaremos en contacto Ahora la razón de que le traiga los cristales No sabemos cuál es Podemos escoger cualquier zona chicos Hay nieve Vamos a escoger primero esta Crash Dash Vale Podemos escoger cualquiera Esta es la ventaja del 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 Crash Bandicoot Neon Vortex Back O algo así Que puedes escoger tú Este Creo que ya sé cuál es Esa es la de la piedra No 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 Hay cuidado con esas minas Ahorita nos salvamos Pero después no sabemos Estúpidas minas Un huevón Una vida Dejamos empezando No pasa nada Vale Uy las de nitro Estas explotan a la primera Hay que tener cuidado Esas son nuevas En comparación de las anteriores Pobres No pasa nada En comparación de las anteriores Rojas Esas Esflotan a la primera Vale Así que hay que tener mucho cuidado De no brincar encima de ellas O estar cerca de ellas Porque también eso Se puede matar Perfecto 25 cristales Dijo ¿No? Esto es para el evento Me imagino Se Me imagina Estamos empezando No Que Es que Pendejoso Se puede oler ahí Supongo que si ¿No? Bien Esto creo que es algo nuevo Que agregaron gente Que se pueda Este ¿Cómo se llama? Ir Ir Obviamente Tengo bien Practicado Eso Una Dos Vale Perfectísimo Esto es lo nuevo Hay que aprovechar Las Los dashes Es que brinco Creo que he cruzado Es el problema Deja la vida Ahí Me faltó Una Si lo cogí Bien Perfecto Vale Vámonos Tenemos el primer Que está decente ¿Qué? Me encanta El bailecito El original De él Muy bien Crash Sabía que podía Contar contigo Ahora Escúchame bien Es difícil Mantener estos Hologramas En el curso De mis estudios Intelectuales He descubierto Una fuerza Que amenaza Con destruir El mundo Los cristales Son la única Forma de detenerlo El destino Del mundo Está en peligro Es imprescindible Que me los entregues A mí ¿Estás ahí? Crash 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 ¿Estás ahí? Crash ¿Estás ahí? Crash Ok Supongo que aquí De salir el jefe O algo Vamos para acá Tutul Esto es algo A lo que quizás No me gustó Del 2 Porque No te deja Como que Una opción De pasar Era lo divertido Del 1 Que era una isla ¿Me explico? Aquí no te da Esa opción Simplemente Te pone ahí Y hazlo Como puedas Vale Vamos Ok 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 No se abre Que raro Debería abrirse Pero bueno No pasa nada No estoy seguro Si le puedo brincar Vale Si se puede brincar Encima Vale No pasa nada Perfecto Tiene pinchos Hay que tener cuidado Entonces Si tiene pinchos Hay que tener cuidado Gente Estas son facilitas No pasa nada Las primeras misiones Son para que vayas Logrando vida Precisamente Por las misiones Que van a venir Más adelante En ese sentido No hay tanto problema Creo que te puedes A hundir Si no Mal recuerdo ¿Y aquí? Hay que eliminar Los chacharritos Perfecto Vale Bien Vale bien Vamos al diamante Vamos Porque todo Me faltó ¿What? Se quedó escondido Pero no sé Que cosa sea Gente Ah, es la del diamante Vaya, vaya Ayudas a Cortex A reunir cristales Y de paso Has encontrado Una gema Interesante Bien Crash Que sepas Que mientras estés Aliado a Cortex Serás mi enemigo Y haré lo que sea Para Detenerte Si tanto te preocupas Para el destino del mundo Debes reunir las gemas Y no los T-t-t-t-cristales Si consigues Las 42 gemas Las usaré Para apuntar Un rayo láser Que destrozará Cortex Y la estación espacial Que ha construido Hasta entonces He de usar Todas mis fuerzas Para detenerte Vale Otro loco Hermano Ya tenemos Suficientes De ellos Como para que Nos sigan Jodiendo Vale Snowgo Este es de los Nuevos Nuevos mapas Vale Si se fijan La Al papá Hay que tener Cuidado Uy Pingüino loco Vale Aquí hay que tener Cuidado No vale en serio uy huevón no es un chucharrito loco ya no pasa nada imagino que voy a poder subir ahí está la gema pero como subo ah interesante uy huevón ya no tengo vida que horror y como se supone que voy a subir ah ok perfecto vale ahora lo que no sé supongo que es para regresar esta madre no pues no ni idea imagino que este debe ser el para regresar creo que activamos hasta la gema vamos a ver si vamos a la mitad pingüino pingüino aquí que pedo bueno bueno creo que lo único que nos falta aquí es el cristal ah creo que aquí sí logré conseguir todas las cosas es que estos juegos les repito tienen mucho tiempo que yo los jugué y tampoco es como que no es como que para la gran cosa yo vale pues salas muerto y todo nos dieron la gema ok 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 de donde se lo saca quien sabe de donde se lo saca toma tu huelicito ay dios al principio así va a ser no van a estar ya mi llama tres cristales no está mal veo que vas cogiendo el truquillo necesito conservar energías estaremos en contacto de nuevo cuando consigas el quinto cristal vale hangate ah ok es el del agua vale no pasa nada similar ya lo habíamos jugado ya hemos jugado algo similar a esto así que no hay tanto problema que pedo con esa piraña esa piraña está muy loca ay dios es para impulsarme ah que mierda eso es por si quedamos en alguna especie de esas cosas perfecto esta es otra también de las nuevas mecánicas gente ok 31 no sé por qué 31 29 28 no sé por qué pero bueno es una de las nuevas mecánicas que metieron en el desliz pero todavía no estamos acostumbrados a él pero todavía no estamos acostumbrados a él chicos nos va a servir más adelante pero ahorita no pude haber saltado hacia el otro lado pero bueno que horror no sé si me caigo bueno ya 12 vidas no está mal de hecho me parece bien que hay que conseguir algo obviamente al hipopótamo pensé que rebotaba pero ya vi que no en serio en serio vamos 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 gente vamos bien no sé por qué me quedo corto huevón me molesta eso siempre me quedo corto no sé algo no 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 ¿Para dónde, mi cielo? A la madre de 74 nos faltaron un chingo No pasa nada No, que necesitas ya está, falta este Depits Depits, gente, vamos a depits Interesante Hay algunas que se pueden romper Interesante Ahora Como no, esos son como que medio raros, ¿no? Me había olvidado que hay que Activarla Me pudo haber matado Me dio chance De aprender por las malas Tortuga asquerosa No da miedo, nada más Atrasa Ah, si me pegó Huepudo Vale, por acá Buenísima Vale 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 Aquí se Hay que tener cuidado aquí Vamos a regresar A ver si Se puede Dios, casi no la cuento эксперí Ven Si Es 1 10 2 Tengo ¿O Tengo 10 100 14 16 16 no hay más que dos cajitas que pedo no hay más cosas acá vale, no está nada bien aquí viene el pedo el hongo salvador creo que esta es la que la que se aplasta y lo estoy viendo venir pero bueno ese es el dilema ¿cómo? ¿cómo hacemos ese, gente? lo otro que se me ocurre que salte a este no toque ese vamos a dejar en medio y las otras pues brincarlas andale así perfectísimo perfectísimo no ha salido de rechupete, gente 51 no faltan dos ya estamos al ladito propiamente se puede decir ahí están las dos ah, bien la madre no sabía nada huevo no, no, no nada no, no no, no 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 vale, ya va a salir este hueón porque llevamos 5 y la saca del culo ok, se quitan todas y aparece Ripper Raw que es el primer jefe así que vamos a darle al primer jefe y con este terminamos el capítulo reaper Raw ah, Ripper el estudioso a la mierda Ripper a la mierda Ripper a la mierda Ripper me encerro Ripper Ripper cháquese buenísima ok, ya entendí el patrón básicamente es donde el tipo empieza, es donde va es donde básicamente no va a caer por aquí así más o menos que es su patrón a la mierda perfecto y lo enterramos muertísimo Ripper Raw vámonos ya podemos hacer las misiones de manera normal si queremos volver a recuperar el jefe o algo y ya no pasa están abiertas todas otra vez así que bueno chicos yo aquí lo voy a dejar creo que aquí es para arriba si se puede subir al segundo piso hacia arriba así que nos vemos en la próxima en el siguiente piso chicos espero que les haga hoy yo soy Vir me despido gracias por haber venido a visitarnos gracias por estar aquí gracias por todo su apoyo y gracias por seguir viendo nuestras series y lo que sigo haciendo espero les guste soy Vir y ahora si me despido no si antes de decirles salven a su presencia y echenle muchas ganas a su estudio nos vemos bye y